le podría buscar un cientos mil millones de pesos al año a la maravilla representa doscientos tres mil personas que pueden ir a la pobreza y 230 mil empleos perdidos la peor transición energética y será cibernergía. Ahora, ¿cómo estamos hoy? ¿En gas? Tenemos por primera evidencia que no podemos escribir nuestra demanda esencial. Se prevé dos puntas de 8% para el próximo año e importancia implica más sospechosa la tarifa, más familias al final de este año, pero además no existen y mucho menos los términos. El petróleo, esa vez más, pero está pasando, está destruyendo el ejército más importante del país. Hemos perdido valor desde el 4% en un año de acción, 28% que eran menos menos que el año pasado, lo que representan una necesidad urgente de sacar sus finanzas y buenos de Ecopetrol, de engumbrar esa empresa y volver a que sea el orgullo nacional. Están destruyendo la empresa más importante del país, pero es crítica a Gustavo Petro. En las últimas semanas se han hablado sobre la crisis que apronta Ecopetrol y Miguel Uribe aprovechó para advertir sobre el futuro de la empresa. Recientemente, el Partido Centro Democrático celebró en Barranquilla un foro en el que participaron todos los precandidatos presidenciales de dicho movimiento. Dentro de las figuras que destacan están María Fernanda Cabán, Paloma Valencia y Miguel Uribe. Uribe Turbay expuso su discurso ante el auditorio e hizo hincapié en el tema Ecopetrol, teniendo en cuenta que en los últimos meses el contexto de la compañía no ha sido el mejor, debido a que las utilidades bajaron y asimismo hubo incertidumbres sobre las reservas de gas para el futuro. Miguel Uribe habla de incertidumbres sobre el futuro de Ecopetrol. Según Miguel Uribe Turbay, es preocupante lo que está pasando actualmente con el crudo en Colombia, pues arremetió contra el gobierno y argumentó que estaban destruyendo una de las compañías más relevantes del país. Calificó como criminales a los encargados de la empresa y dijo que había que sacarlos de la misma para que la compañía fuera del país. Cabe resaltar que el Estado destaca como accionista mayoritario de Ecopetrol. Es aberrante lo que está pasando. Están destruyendo la empresa más importante del país. Hemos perdido valor hasta en un 34% y muchas menos utilidades a comparación del año pasado, lo que nos indica una necesidad urgente de sacar a esos criminales y delincuentes de Ecopetrol y de Ecopetrol. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!